A ver, para la nena, toma, a ver, para vos, esperate que te voy a dar más, para vos, y voy a darle un juguito bien frío también. Bueno, ya enseguida, a ver, un juguito, 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 a ver, a ver, y no hay más niños, pero la otra vez venía no ser, a ver, le voy a dar este también, a ver. A ver, a ustedes les voy a dar este caramelo, a ver, para todos, ya no solo niños, a que les lleven a tu, a vos, 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 a vos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, aquí el nombre de Colombia, a ver el nene, ¿dónde está? ¿Qué? ¿No quiere? Ah, se fue a buscar a alguien, venga, venga, guárdale ahí, porque él se va a ir a llamar a todos los nativos para entregarle, ya. Ya, ya, estamos aquí, saliendo en vivo y en directo en el Face, para todos, Colombia, aquí en nombre de mis oyentes, el programa La Ronda de Mate con Arepa de Mote, Agua de Panela y Cafecito Colombiano, aquí. Hoy, hoy, 24 de diciembre del año 2018, aquí en nombre, como lo vengo haciendo todos los años, entregando juguetes y tratando de llevar bien en alto nuestra bandera de Paraguay y Colombia como un gesto de gratitud. Ayer estuve con los, ayer estuve con los, súbase por acá. El nombre de, el nombre, ayer estuvimos en el barrio Cambacual, entregamos regalo a 200 millos, a 200 millos. Ahora, ahora me va a servirla acá, me va a servirla, le voy a dar el regalito, a ver, nene, vene ya. Venga, 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 que le voy a dar más. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahora me voy a dar, primero le voy a dar a los que le estoy dando, la mascarita también. Venga, pero no se me salgan acá, por favor, porque si no, la policía ahí sí voy a tener problemas. Acá, ya le voy a dar a todos, acá, y sí, ya le voy a dar a la nena, le voy a dar este hermoso regalo en nombre del niño Jesús, de mis oyentes. Y también le voy a dar, ¿qué le falta a ustedes? Le falta, le falta esto. Ahora le voy a dar, ahora, pero suba hacia acá, por favor. Suba hacia, suba hacia acá, y ahora le doy a un, le doy a vos, y te doy el autico también. A ver, para todos, esto es el nombre de colombianos, colombianos residentes en Paraguay, ahora falta la nena. No, es la nena, toma juguito, toma que está frío, a ver, vamos, a ver, vamos, a ver, gracias, sí, ya, a ver, venga, 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 que le falta otro. Si, tome, la nena, también, aquí, y aquí, le doy, para la nena, y el juguito, esperate, esperate, el juguito. A usted ya le dio, le diga, no, no, le he dado, venga, venga. no le he dado no pero tome ahora que esta precito venga que le voy a dar y ahora te voy a dar un ancho